Hola chicos, en esta serie de actividades vamos a invitarlos a mover el cuerpo y a practicar algunas habilidades motrices haciendo uso de un objeto específico, el aro. Vamos a ir con algunos ejercicios, en este caso tenemos que trabajar la coordinación, fíjense que yo tengo un aro, pueden ponerlo ustedes si quieren, marcarlo con tiza o un cuadrado o algo que ustedes quieran, no hace falta tener un aro, lo pueden hacer igual, vamos a ir trabajando la coordinación, un pie adentro y un pie afuera, lo que hago es cambiar, de esta manera, y después le empiezo con el ritmo, uso los brazos, de esta manera puedo hacerlo 10 para cada lado, por lo menos 2 o 3 veces, esto también se puede realizar, es alternado adentro y afuera, dibujo un cuadrado, está un círculo con tiza en el suelo y lo puedo realizar, puedo trabajar esto de equilibrio, ir arriba de una rodilla, flexionar, cuento 10-20 segundos, cambio la otra pierna, 10-20 segundos, después le agrego esto, equilibrio, mantengo ahí, 10 segundos, cambio con la otra pierna, sí, y mantengo.